Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, aquí Macarena Alias y Pablo Martarena, José Aguilera, te saludan. Bienvenido a Salta, primero y principal. ¿Cómo te recibió esta provincia? Con este fresco, este calor, estos climas que van y vienen. Sí, cambiamos del calor de Huelves al frío de la capital en solamente 30 minutos. Y la verdad es una alegría siempre en Salta. Yo creo que el año pasado he venido más de 10 veces a la provincia, en distintas actividades y siempre es, la verdad, una fiesta. Eso me parece que es lo que describe a la juventud salteña, fuerte, potente, activa. Siempre que hacemos actividades en los distintos municipios, como hemos hecho en Campoquijano, hemos hecho en Cerrillos, hemos hecho en Letane, hemos hecho en Orán, y hoy nos tocó en Güemes, las plazas principales se llenan de Huelves. Hoy había más de 500 jóvenes en Güemes, los padres, los abuelos, la intendenta, y volviendo a cumplir lo que se había prometido hace, creo que en el mes de diciembre, habíamos estado recorriendo, porque lo que nosotros hacemos, Macarena, no es traer del gobierno nacional o de la ciudad de Buenos Aires un plan cerrado. Primero venimos, nos sentamos con los pibes, con las organizaciones, escuchamos, y nos fijamos qué necesitan, porque no es lo mismo lo que necesita un chico de Rivaravia, que lo que necesita un chico de Cavalizate, que lo que necesita un chico capaz de la Cazagoña, de Chubut, ¿no? Seguro. Entonces, me parece que lo más importante es venir a escuchar, y por ejemplo en el caso de hoy, en Güemes, una organización de chicos y de chicas sordomudos y sordomudas, muy grande, que está muy bien organizada en el municipio de Güemes, y necesitaban muchísimas herramientas para poder seguir adelante con su organización, un centro de adicción, el club de básquet del municipio, cuatro murgas populares, tienen un club de chicos que hacen rap, y todo esto, cuando nos dicen que la juventud está perdida, es decir, reflejo que eso es una frase que parecería fácil decir, pero la juventud no está perdida, la juventud necesita herramientas para no perderse. Ahí va mi pregunta, ahí va mi pregunta, Víctor, venimos de una época donde a la juventud se le han quitado las herramientas por planes, por subsidios, por votos y demás, y ahora en esta nueva etapa, que puede gustar o no gustar quién está de presidente de la República Argentina, puede gustar o no gustar quién es el gobernador de Salta, puede gustar o no gustar quién es el intendente, pero se está manejando una nueva estrategia que es brindarle lo que vos decís a la juventud, herramientas de capacitación, herramientas de trabajo, y no un plan social para fomentar la vagancia, porque se fomentó la vagancia durante mucho tiempo, y de esta manera que el día de mañana, hoy empiecen siendo jóvenes laburantes, jóvenes estudiosos, para llegar a ser adultos, con un futuro, no te digo un futuro ganado, pero con un futuro relativamente ya marcado, guiando un camino para el éxito, ¿no? Ahí, Magdalena, estoy totalmente de acuerdo, y aparte, se lo digo en caso del lugar que me ocupa como funcionario del Gobierno Nacional, el lugar que a mí me toca ocupar hoy, después de un año y medio de gobierno, era un lugar que cuando llegué, no solamente estaba bañado de corrupción, de una corrupción que solamente acompañaba y ayudaba a aquellos grupos de jóvenes que pensaban como el ex gobierno, ¿no? Sí. Si uno capaz era una organización evangélica o una organización de jóvenes, ¿no? Y capaz sin ningún tipo de partido político, uno no tenía la posibilidad de tocar la puerta y de pedir un acompañamiento. La verdad es que a mí me importa un comino, si votás a Macri, si votás a Cristina, o si votás a Daniel Scioli o a Urtubey. Sí. Obviamente que yo estoy convencido que nosotros somos una buena opción de gobierno, que queremos gobernar la Argentina, pero a mí la verdad que lo que me duele es el no proyecto de vida, a mí lo que me duele es que haya aumentado el consumo de drogas en el país, que haya aumentado la violencia de género, que haya aumentado el embarazo de adolescentes, que haya aumentado la excepción escolar. O sea, si nosotros ponemos por sobre delante de eso, la discusión entre kirchneristas y antikirchneristas, y la verdad es que entonces, ¿sabes qué? Estamos olvidando de lo más limpio que tenemos, que es nuestra Argentina. Seguro. La Argentina no es ni kirchnerista ni antikirchnerista. La Argentina es Argentina. Es Argentina. Creo que eso es lo que todos tenemos que tratar de hacer. Y hay que terminar con la grieta. Seguro. Hay que terminar con la grieta. Porque nos la estima a todos. No puede ser que estemos todos enfrentados, el periodismo, el sindicato, los empresarios. Obviamente que podemos pensar distinto. ¿Sabes qué? Tal vez parece un mensaje un poco inocente, pero prefiero ser inocente y no perder esa inocencia que creo que es buena la gestión anda. Que sería un mensaje un poco más de amor. Sí. Seguro. Un poco más de cuidar al prójimo, de intentar entender al otro. Y me parece que si caminamos por ese camino, vamos a poder terminar con esta grieta que se ha vuelto un poco insoportable, ¿no? Seguro. 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 Víctor, nos están haciendo sueña que tenemos que ir a una tanda. Nos hemos excedido muchísimo en el bloque. Yo te agradezco personalmente tu tiempo. Y algo que rescato de lo que dijiste y tiene mucho que ver también con lo que hablamos en ocasiones anteriores con el doctor Zelaya Zapiola. El disentir no es pelear. El disentir es construir. Y en esto creo que estamos todos de acuerdo, a pesar de la bandera política de cada uno levante a la hora del voto, ¿no? Y vemos que... La bandera es levantar a la Argentina, la del futuro. Exacto. La de crecer como país. Seguro, seguro. Víctor Robledo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bien, bueno, escuchábamos en primer lugar al presidente de la Juventud Radical de la Provincia de Salta, el doctor Javier...